que es de bendición que lo que el Espíritu de Dios hable a través de nosotros hoy en este día que sea de bendición para su vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Bueno, antes de continuar, queremos rápidamente dar nuestra información para que usted nos llame después de la programación al 805-205-4533. Una vez más, 805-205-4533. También queremos recordarles que este 5 de agosto estaremos teniendo nuestro evento anual de regreso a clases donde la Iglesia de Dios aquí en Bequeso y regala mochilas con utilidades escolares totalmente gratis a todos los niños entre las edades de 7 a 12 años. Así que le animamos que nos llame para que se apunte. Usted puede visitarnos en nuestro lugar de reunión que nos estamos reuniendo en el 301 Northrop Street, aquí en la ciudad de Bakersfield. Ya también el primero de agosto estaremos estrenando un nuevo templo, ¿verdad? Que la dirección en ese nuevo templo es el 409 de la Baker Street, 409 Baker Street, ahí cerca de la California. Una vez más, 805-205-4533. Puedes también buscarlos en el internet en el www.laiglesiadedios.us. www.laiglesiadedios.us Baja nuestra aplicación totalmente gratis. Puedes tú, si tienes Android, busca, solamente escribe en la Iglesia de Dios, baja la aplicación gratis. Si tienes iPhone, no te preocupes, vete al iTunes Store, ahí encuentra la aplicación totalmente gratis. Un saludo a nuestra hermana Amory que se está conectando en esta hora desde la ciudad allá de Lancaster, California. Pero bueno, vamos a entrar en un tema hermoso que hemos preparado. Es bastante extenso, hermano Oscar, el estudio que vamos a tener hoy. Sí, la semana pasada empezamos una introducción. ¿De qué es lo que hablamos la semana pasada, hermano Oscar? Hablamos sobre las iglesias, hermano. Y en esta ocasión, ¿verdad? Que dijimos que íbamos a traer todos los estudios sobre las iglesias. Ahora, nuestro hermano Reinaldo va a... ¿Qué nos va a decir el tema, verdad, de esta tarde? Amén, gloria a Dios. Así, hermanos, el tema de hoy es la iglesia en Éfeso, hermano. ¿Verdad? Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. En Apocalipsis 2, 1, hermano. Gloria a Dios, así es, ¿verdad? Ya que estamos hablando sobre la iglesia en Éfeso, amén. Ese es nuestro tema. Nuestro hermano nos compartió, ¿verdad? En el versículo que dice Apocalipsis 2, 1, ¿verdad? Éfeso estaba situada en la costa oeste de la provincia romana de Asia, pastor. En el distrito de Lidia, cerca de la boca del río Keister, se piensa que la población era de unos tres mil de personas, ¿verdad? Tres mil millones de personas, tremendo. Éfeso era considerada como la ciudad más importante de esta provincia romana y era la ciudad capital. La ciudad era una terminal para las rutas de caravanas providentes, provenientes de Europa y el oriente. Hoy en día, las ruinas de la antigua ciudad están a unos ocho kilómetros de la costa a causa del depósito de sedimiento en la boca del río. De acuerdo con la Biblia de Estudio Thompson, el moderno puerto de Éfeso es ahora Cusaidai, a unos treinta y dos kilómetros al suroeste de donde se encontraba la antigua ciudad, pastor. Gloria sea al Señor. Sí, la historia de Éfeso data alrededor del año 1044 antes de Cristo, cuando el antiguo distrito de Iona fue colonizado precisamente por los griegos. Grecia se encontraba al oeste del otro lado del mar Egeo y la ciudad estuvo bajo muchas otras naciones a través de los años, convirtiéndose en parte del imperio romano alrededor aproximadamente del año 133 antes de Cristo. Y esta fue una importante centro comercial y bancario, así como también de populares eventos atléticos y no se diga posteriormente del gran mundo del paganismo. Amén, pastor. Amén, pastor. Así es, pastor. Tal vez en Éfeso es mejor recordada por su prosperidad religiosa, ¿verdad? El uno podemos ver que el culto oriental que adoraba en Artemis, la diosa griega de la luna, ¿verdad? Animales salvajes y la cacería, ¿verdad? El nombre romano para Artemis era Diana, ¿verdad? El templo de Diana fue una de las siete maravillas del mundo, ¿verdad? Un centro cristiano después de su evangelización por el apóstol Pablo alrededor del año 56 después de Cristo, donde él encontró la oposición de los adoradores de Diana en el pueblo de Éfeso, ¿verdad? En Hecho, capítulo 19, podemos, dice Pablo, ¿verdad? Dice, Pablo había establecido la iglesia allí unos 40 años antes de que Juan recibiera la revelación en Pacno, y ahora habían pasado 32 años desde que escribiera la epístola a los Efesios, Pablo. Así que es una ciudad bastante antigua, como podemos ver, una ciudad no solamente antigua, y cuando hablamos de ciudades antiguas e importantes, podemos recordar, por ejemplo, está Atenas, una de las ciudades fuertes, precisamente Alejandría, también otra de las ciudades fuertes, pero el paganismo en Éfeso se había también distinguido por los grandes templos. Pero, ¿qué más, hermano Oscar, podría contarnos de lo que pasaba aquí en la ciudad de Éfeso? Amén, pastor. La inmoralidad sensual era una característica de Éfeso, siendo parte legítima de la mayoría de las religiones orientales. La llegada del cristianismo interfirió con este estilo de vida inmoral e idólatra, y el rendimiento creciente de la venta de templecillos de plata para Diana había causado un alboroto. En Hechos 19-20, ¿verdad? Pablo se había quedado en Éfeso por tres años o más. Hechos 20-31, y a juzgar por el tono de su epístola, a ellos tal vez dos años después de haber salido de allí, la iglesia estaba bien establecida en la fe. La carta de Cristo escrita por mano de Juan nos informa cómo ellos se encontraban treinta años más tarde. Qué interesante, hermano, ¿verdad? Cómo pasa el tiempo. Una iglesia bien establecida en la fe, bien firmada por el apóstol Pablo. Pero ahora recibían una carta del apóstol Juan. Y en esta carta, cuando estamos hablando de las cartas, estamos hablando del libro de Apocalipsis a las siete iglesias de Asia. Y Cristo presenta precisamente esta carta como el verso de introducción que acababa de dar nuestro hermano Reinaldo, donde dice, escriba el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Se escribió primero a esta iglesia y a su ángel, es decir, al pastor de esta iglesia, posiblemente porque la residencia de Juan en los últimos años estuvo en Éfeso. Recordemos que el cruzo del apóstol Juan pastoreó la iglesia de Éfeso. Qué tremendo. Y por lo tanto, Jesús se presenta a sí mismo. Dice que el que tiene las siete estrellas en su diestra, me imagino que podríamos decir los siete pastores en su mano. Gloria sea al Señor. Y la palabra tiene como es usada, significa precisamente tener autoridad. Es decir, a pesar de que la iglesia necesitaba reprensión, Cristo seguía teniendo la autoridad sobre la iglesia. Bendito sea el Señor. Y los pastores eran sostenidos no solamente por la mano protectora de Dios, sino también bajo la mano divina del control de Dios mismo, hermano Reinaldo. Amén, pastor. Así es. ¿Verdad? Como dijo Pedro, dijera, ¿verdad? Los ministros no deben enseñorearse, ¿verdad? El pueblo es herencia de Dios. Y los pastores deben ser ejemplos para sus rebaños. Pastores compasivos y cuidadosos alimentándoles y vigilando su bienestar espiritual. Todo por amor y no por dinero. ¿Verdad? Esto lo podemos ver en Primera de Pedro 5, 1 al 4. Amén. Bendito sea el Dios. Gloria sea el Señor. Pero, ¿qué más nos da esto, hermano Oscar? Amén. Gloria a Dios. Así es verdad. La segunda identificación que Jesús hizo de su persona fue de aquel que anda en medio de los siete candeleros de oro. Él no estaba meramente allí, sino que estaba caminando en medio de ellos. Su presencia era confortante, ¿verdad? Y confirmante. Pero su vigilancia eterna y observación compasiva también les hicieron conscientes de que él veía sus faltas, así como también sus virtudes. Gloria a Dios. Así como vela de nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. El creyente tiene que en su corazón el deseo de agradar al Señor y no necesita temer todo el tiempo, ahora sí, que la presencia, sino que debe de estar agradecido precisamente por la pronta administración de nuestro Señor a nuestras debilidades, ya que él es nuestra fortaleza. Especialmente en los tiempos de aflicción, en los tiempos de tentación, sin embargo, su presencia es un recordatorio de nuestra responsabilidad y creo que a través de estas dos identificaciones, no solamente que él tiene el control, él tiene la autoridad, que él observa lo bueno, pero también observa las cosas que debemos corregir, que debemos arreglar. Gloria sea el Señor. Así que en esta evaluación que Cristo le da, creo que en el verso 2 y verso 3 del capítulo 2 de Apocalipsis, da realmente una, un desglose de esto. Hermano Reynaldo, ¿por qué no nos lee esos dos versos, hermano? Amén, pastor. El 2, 2, 2 y 3. Sí. Amén. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén, amén. ¿Y qué más habla de esta declaración, hermano Reynaldo? Amén, pastor, dice, ¿verdad?, que la declaración positiva y enfática, dice que yo conozco tus obras, dice, que es la base para su evaluación justa de la iglesia, tanto de su merecida alabanza como de su merecida culpa, ¿verdad? Sus obras incluían toda la extensión de su conducta, las obras, y su comportamiento, pastor. Aleluya, o sea, a Dios no se le escapa nada, porque él es, él ve todo, oye todo, y lo sabe todo, hermano Oscar. Aleluya, gloria a Dios, así es mi hermano, este, las muchas alabanzas, ¿verdad? Este, primero, número uno, ¿verdad?, él conocía su trabajo, mencionándolo dos veces, pero es diferente, en diferentes aspectos. El versículo dos y tres, había trabajado manualmente y físico en varias actividades, pero principalmente el que era requerido para el bienestar espiritual de los santos y la comunidad, estas obras eran compartidas por el pastor y la iglesia, gloria a Dios. Aleluya, así es que fíjense qué hermoso, hermano, porque a veces creemos que Dios como que no mira nuestro esfuerzo, no mira nuestro trabajo, pero como estamos observando en los versos, él hace un reconocimiento de que él sabe el trabajo que está haciendo la iglesia. Y en el verso tres, digamos, en el contexto, sugiere una especie de trabajo que es el resultado de las cosas difíciles y desagradables, pero él había consumido los esfuerzos a causa del nombre de Cristo. Y considerando la próxima reprensión, la cual vamos a ver en el verso cuatro, debemos preguntar, ¿es posible trabajar por causa del nombre de Cristo sin un amor que él pueda aceptar? ¿Realmente trabajamos por amor o trabajamos por un amor fingido cuando Dios en realidad conoce todas las cosas, hermano Oscar? Amén, así es mi hermano, es tremendo, ¿verdad? Esa pregunta, esa pregunta nos tenemos que contestar nosotros mismos, amén. Amén, amén, amén. Porque trabajar sin amor en las cosas de Dios, haz de cuenta que no estás haciendo nada. Amén, amén, amén. Porque Dios lo conoce todo, aleluya. Aparentemente es posible ya que Cristo mismo dice que esta iglesia lo hizo, amén. La discusión después del versículo cuatro examinaría esto más profundamente, pastor. Pero ahora al escuchar esta carta, ellos deben haber considerado los verdaderos motivos que habían tenido al trabajar. Tal vez otros pensamientos sobre el tema vinieron a sus mentes, a comentarios que Pablo y otros habían hecho o escrito. Acordamos, ¿verdad? Sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesanolicenses 1.3. Aleluya. Aleluya. ¡Qué hermosa escritura! Donde el apóstol dice que se recordaba sin cesar delante de Dios en sus oraciones. ¿Qué más, hermano Reynaldo? Amén, pastor. Este, aquí, ¿verdad? En el libro de Hebreos 6.10 dice, Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. ¿Verdad? Y también en el libro de Corintio 15.58 dice, Así que, hermanos míos, amados, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense, hermano, qué importante es esto, porque muchas veces creemos que nuestro trabajo, el cual estamos haciendo, como que realmente no tiene un impacto. A veces decimos, ¿para qué lo voy a hacer si, al cabo, la gente ni agradece? ¿O para qué lo voy a hacer si, al cabo, la gente va a estar hablando de mí? Y se nos olvida que, en realidad, lo hacemos para Dios, por amor a Dios, y a Dios no se le olvida lo que estamos haciendo por Él. Así que, Radio Escucha, y aquellos que nos miran a través de los medios sociales, quiero que recuerdes que Dios está atanto de todo lo que hacemos. Todo lo por mínimo pequeño que sea, Dios lo hace notorio. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y creo que en esta epístola a los Efesios, unos 32 años antes, Pablo había hablado precisamente en su epístola a los Efesios, y en esta escritura de Efesios, capítulo 4, verso 28, donde él dijo, El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En otras palabras, fajémonos, hermanos, suframos por la causa de Cristo, pero con la mente centrada a Dios, y en la frente muy en alto, que Dios tendrá notorio todo esto. Y creemos que hubo un tiempo también que él había llamado a los ancianos de Efesios a encontrarse en el Mileto, donde les escortó y donde se despidieron por última vez. Eso lo encuentra usted en Hechos capítulo 20, versículo del 33 al 35, donde Pablo expresaba y decía, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, en eco codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, dice, estas manos me han servido, aleluya, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que hermanos, mire, tenemos que trabajar para el Señor. Y esto me trae mi mente, hermano, así sea, limpiando con una escoba en el templo, haciendo talento, como salir allá afuera, cuando un hermano tenga necesidad entre nosotros, hay que unirnos, trabajar juntos para sacar la necesidad. Si hay que echar tamales, hermano, echámosle tamales, pero echámosle la mano al hermano. Es decir, mostremos el amor que Cristo nos ha mostrado, hermano Oscar, aleluya. Bueno, si nosotros demostráramos ese amor, ¿verdad?, con todos, que la iglesia se uniera en ese amor, qué tremendo fue, ¿verdad?, qué tremendo, qué bendición sería el derramamiento del Espíritu Santo, no nomás se derramaría en unos que otros en la iglesia, no, en todos completamente. Esta iglesia, ¿verdad?, este de Éfeso, sufría, ¿verdad?, en estas cosas. Dios conocía, ¿verdad?, Dios conocía su paciencia. Él también mencionó esto dos veces, paciencia en el trabajo, en el versículo 2, de que miramos, ¿verdad?, de hace un momento, de Apocalipsis, también, este, paciencia para soportar a los malos. Versículo 3, ellos pacientemente habían continuado, aún ante la persecución del desaliento y la oposición que había tenido de los judíos y también de los adoradores de Diana. En Hechos 19, 23, 41, ¿verdad?, hay una paciencia sufrida, que Dios, para soportar las heridas y dolores que los hombres nos causan, así como también las reprensiones que merecemos. Hay una paciencia que apera para que cuando hayamos hecho la voluntad de Dios, podamos esperar en Él para las promesas. Hebreos 10, 36, aunque hay veces cuando parece no haber otra alternativa que soportar, los sufrimientos y adversidades, es elogiable, como Jesús mismo dijo, cuando soportamos estas cosas con paciencia, ¿verdad? Esto es muy hermoso, ¿verdad?, cuando verdaderamente es un verdadero cristiano, un verdadero Hijo de Dios, va a soportar todas estas cosas, Pastor. Fíjense que creo que este es el verso clave para mí en esta hora. Dice, has sufrido y has tenido paciencia. Porque fíjense, hermano, que cuando sufrimos, ¿cómo perdemos la paciencia rápido? Nos desesperamos, queremos tirar la toalla, queremos correr y a veces decir, como dice el dicho, que digan mejor aquí corrió y no aquí quedó. Pero debemos recordar que la paciencia trae una recompensa. Es más, la paciencia es uno de los frutos que debe de haber en nosotros a través del Espíritu de Dios. Pero ¿qué más nos habla el contexto, hermano Reinaldo, esto? Amén, Pastor. De acuerdo al contexto del versículo 2, ¿verdad? Con el versículo 3 dice que la iglesia en Éfeso había probablemente sobrellevado pacientemente el problema con los falsos apóstoles, ¿verdad? Pero esto no excluyó su responsabilidad de ejercitar la disciplina requerida. Una de las virtudes del cristiano es de ser sufrido en la tribulación, ¿verdad? En el libro de Romano 12, 12, dice Pablo, Pablo dice que nosotros que somos justificados por fe, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En Romano 5, 3 al 4, sin embargo, Pedro califica esto explicando que la razón para nuestro sufrimiento hace la diferencia, pues que, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, verdad? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Primera de Pedro 2, 20. Qué tremendo lo que dice el apóstol Pedro, dice, mira, sin Cristo estás sufriendo, y te aguantas. Ahora, ¿por qué con Cristo ahora lloras? Al contrario, sufres lo más, porque hay recompensa. Sin Cristo sufres y no va a haber recompensa, pero con Cristo sufrimos y va a haber recompensa. Gloria sea al Señor. Quiero que el émpetu de un entusiasmo incansable puede ser bueno bajo alguna circunstancia, pero es más importante, es el atributo de una persistencia tenaz y un poder para soportar a la larga. Hay muchos que comienzan bien en la carrera cristiana, pero que el que gana el primer lugar o el premio realmente es aquel que persiste hasta el final. Jesucristo dijo, yo recuerdo en esta ocasión donde dijo que el que perseverara hasta el fin, dice, este será salvo. Amén. Así que, y se me viene a la mente, no me quiero salir del tema, pero recuerdo el corredor en las Olimpiadas de México 66, este, Jan Joseph de Tasmania, en las carreras que se hicieron o digamos el maratón que se hicieron, una hora y media después de que ya había llegado o se había acabado la carrera, ya estaban por despedirse en el estadio, ya todo había acabado, cuando de repente viene entrando Jan Joseph de Tasmania y venía con las rodillas sangradas, venía a un paso lento arrastrando que apenas podía caminar, y en ese entonces la gente empezó a burlarse o a reírse, pues este que está loco, ya se acabó, está hace una hora y media y apenas viene entrando, más sin embargo, él siguió hasta la meta hasta el final y en eso entonces hacen el anuncio que había llegado el último corredor y después se le acercan los reporteros y le dicen, señor Jan Joseph, dice, ¿por qué si ya la carrera terminó? Si ya no podía, realmente no vino ya a ganar, ¿por qué todavía terminó la carrera? Y él respondió y dice, mi país, dice, no me mandó más de 15 mil kilómetros, dice, a empezar la carrera, me mandaron más de 15 mil kilómetros a terminarla, así que si un hombre pecador puede tener esa convicción, cuanto más usted y yo, amado amigo, que tenemos a Cristo en nuestra vida, oh bendito sea el Señor, gloria sea el Señor, ¿qué más hermano podemos hablar hermano Oscar? Número 3, ¿verdad? Él conocía su odio al mal, porque estamos hablando de la iglesia de Éfeso, amén, él conocía su odio al mal, no puedes soportar, no puedes aguantar a los malos, ¿verdad? que tremendo, la reprensión que le hacía el Señor, tal vez existía por lo menos una diferencia maligna entre los malos y los que hacen el mal, amén, existen personas que no son prácticamente la personificación del mal, ellos hacen el mal porque son malos, aparentemente este fue el elemento al cual Jesús se estaba refiriendo, otros hacen cosas malas solo porque nacieron con la corrupción que los seres humanos han heredado a la caída de Adán, no es su práctica irrefrenable, sino que la naturaleza no justificada ni santificada, tiene una ventaja a pesar de cualquier lucha que ellos puedan dar en su contra, tremendo estos dos partes, ¿verdad? Uf, que hacen el mal porque son malos, santo Dios, que Dios nos ayude hermano Reynaldo, que hacen el mal porque traen la naturaleza pecaminosa, amén, amén, exacto, no han nacido de nuevo, ¿qué pasa hermano Reynaldo? aleluya, esto está bueno, aleluya, también puede ser que existe una diferencia marginal entre las personas que son malas y el mal mismo, cualquier hijo de Dios debe aborrecer al mal como el atributo principal de su adversario, el diablo, pero normalmente podemos soportar a personas que hacen obras malas, haciéndose de esa manera reprobos, los santos en Éfeso no podían soportar a esa persona, reprobadas a causa de la abrumadora predominancia del mal en ellas. Sí hermanos, es que cuando las personas hacen el mal y nos hacen mal, hacen mal a la iglesia, es difícil soportarlos, y creo que esta iglesia ya no los quería soportar, ya estaba llegado al colmo, dice una vez un hermano, dice no, dice creo que los voy a agarrar a leñazos, dice santo Dios, esperemos que no lleguemos a eso, gloria sea el Señor, pero mire hermano, que no es de extrañar, que hoy en este año 2018, todo lo que vemos alrededor, simplemente es de mal en continuo mal, vamos a las vecindarias, maldades, las escuelas, mire, yo nunca me imaginé, yo recuerdo, cuando yo era niño, yo crecí en la escuela aquí en Estados Unidos, y cuando era niño, yo recuerdo que era el lugar más seguro, cuando te dejaban tus padres en la escuela, sabías que estabas en un lugar seguro, hasta que ellos te recogieran, ahora no, ahora dejamos nuestros hijos a la escuela, y tenemos que estar orando, que cuando regresemos, estén vivos, porque hay, se ha desatado un espíritu malvado, malicioso, que anda asesinando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, por eso necesitamos a Cristo, amigo, tú que me escuchas, tú que me oyes en la radio, necesitas afirmarte en Cristo, de otra forma, realmente tu valentía, realmente no te va a servir de nada, una falta de valentía santa hacia Dios, y su justicia, va a hacer que tú padezcas, una decresiva visión del cristiano, concerniente al calvario, si no lo tienes bien hecho, es en vano, pero que más hermano Oscar, que es lo que debemos de tener, en vez de tener miedo, o odio, o coraje, que debemos de tener hermano, amén, este, así es pastor, este, en espíritu de amor, verdad, un espíritu de amor, y clemencia, aleluya, eso es lo principal, que debe existir en un cristiano, ese espíritu de amor, y clemencia, amén, este, debemos tratar con, aquellos que hacen del, el mal, de la manera que Cristo mandó, verdad, como Mateo 18, 15, 17, no con un legalismo frío, y mecánico, verdad, sino con un deseo, compasivo de salvar, y restaurarlos, pero, hay veces en que no hay, otra alternativa, que la exclusión, este proceso disciplinario, tiene tres objetivos, este, la gloria de Dios, ya que apoya su santidad, la pureza de la iglesia, ya que evita que, un poco de levadura, verdad, un poco de pecado, leo de toda la masa, o sea, la membresía de la iglesia, y el bien, verdad, espiritual, del miembro, que debe ser, corregido, ya que él, o ella, no debe pensar, erróneamente, que el pecado, no tiene consecuencias, aleluya, aleluya, esta es una buena reprensión, hermanos, que, la disciplina, cristiana, bíblica, hablando en la iglesia, o la exclusión, de un miembro, es importante, primeramente, es para la gloria de Dios, y no porque uno se va a gozar, que eso ocurra, sino, que estamos tratando, de que la iglesia, permanezca limpia, y pura, y a veces esperamos, que esta reprensión, o esta exclusión, provoque algo diferente, en la persona, de decir, no, yo quiero ser mejor, yo no quiero perder, esto que Dios me ha dado, yo no quiero perder, la bendición, o los privilegios, que me ha dado, el liderazgo, que me ha dado, o el ministerio, que Dios me ha dado, y haya ese cero, de seguir buscando, pero que más hermano, y Reinaldo, pasaba en esta iglesia, si pastor, este, él sabía, que ellos habían probado, a los falsos apóstoles, has probado, a los que se, se dicen ser apóstoles, y no lo son, y lo has hallado, mentiroso, para el tiempo, de la revelación, todos los apóstoles, habían muerto, de sexo, a Juan, posiblemente, habían, numerosos individuos, con una visión, ocultas visiones, de poder, y prestigio, por medio, de la exaltación propia, y maniobras, políticas, que esperaban, tomar, el lugar, de los doce apóstoles, originales, a la información, que poseemos, sobre los requisitos, para el apostolado, es insuficiente, pero parece, claro, que los originales, no, debían ser, reemplazados, fíjense, que importante, esto hermano Oscar, porque me recuerda, hay una, una secta, que no vamos a mencionar, su nombre, para entrar en conflicto, aquí, en la póliza radial, pero que tiene, precisamente, su lida principal, con el título, de apóstol, y hacen, una gran festividad, anual, allá en Guadalajara, cuando, se reúnen, y tienen que ir, de todas partes del mundo, hasta allá, hasta ese lugar, y realmente, lo adoran, le llaman, le llaman, le llaman, le llaman, le llaman, que la palabra de él, es igual que la Biblia, y es una veneración, realmente, que ha sobrepasado, los límites, que ni los apóstoles, de la Biblia, recibieron, por lo tanto, la iglesia, de Éfeso, desmentía, a estos hombres, que se hacían llamar apóstoles, porque sabían, los requisitos, había requisitos, muy simples, para ser apóstoles, que hayan sido testigos, del ministerio de Jesús, de su bautismo, de su muerte, de su resurrección, y hoy en día, creo que nadie llega a ese requisito, por lo tanto, es muy importante, que nosotros, tengamos cuidado, con los títulos, que queremos atribuirnos, otra lamentable, son aquellos, que simplemente dicen, pagas 400 dólares al año, te damos tu certificado, de apóstol, y ya andan por todos lados, queriendo tener autoridad, que la iglesia eclesiástica, no les ha dado, y todo esto, fueron reprendidos, precisamente, por la iglesia de Éfeso, porque tenía un parámetro, para cómo desmentirlos, si no hay un parámetro, para desmentir, entonces la iglesia, no hubiese podido, entonces la iglesia, hubiera dicho, no lo que pasa, que usted está fuera de orden, no me quieren aceptar, no, la iglesia sabía, los requisitos, de un apóstol, correctamente, gloria sea al Señor, pero, pero que más hermano, podemos ver, concerniente a esto, antes que continúe, el hermano Oscar, quisiera, realmente, para clarificar, la palabra apóstol, quiere decir, enviado, y esto es importante, porque hoy en día, tenemos muchos falsos enviados, de gloria sea al Señor, pero, recordemos, que Jesús, comisionó a la iglesia, no solamente a los doce, sino a toda la iglesia, en Mateo 28, 19, él le dijo, por tanto, id y doctrinad, a todos los gentiles, es decir, que no hubiese excepción, no había exclusión, sino en todo el mundo, tenía que ir, la palabra del Señor, pero que más hermano, Oscar, nos puede hablar, pastor, este verdad, Judas Iscariote, fue reemplazado, verdad, este, de acuerdo con la profecía, mientras los once, se esperaban, en el aposento alto, es necesario, pues, que de estos hombres, que han estado, juntos con nosotros, todo el tiempo, que el Señor, entraba, y salía, entre nosotros, verdad, comenzando, desde el bautismo, de Juan, hasta el día, en que de, entre nosotros, fue recibido, arriba, uno se ha hecho, testigo, con nosotros, de su resurrección, y les echaron suerte, y la suerte, cayó sobre Matías, y fue contado, con los once, apóstoles, ahí nos habla, verdad, de los requisitos, gloria a Dios, tenía que entrar, que escritura es esa hermano, a ver, hechos, verdad, está en hechos, este, uno, veintiuno, del veintidós al veintiséis, amén, para que los hermanos, lo apunten, lo que están mirando, en hechos capítulo uno, verso veintiuno, hasta el veintiséis, prácticamente, lealos, aleluya, amén, gloria al Señor, así, este, en cuanto al apostolado, el apostolado de Pablo, las escrituras, dan registro de su llamado, en el camino a Damasco, y lo más, y lo que siguió a esto, tirado en el suelo, cegado por la gloria de Dios, él temblando y temeroso, dijo, Señor, que quieres que yo haga, y el Señor le dijo, levántate, y entra en la ciudad, y se te dirá, lo que debes, debes hacer, eso lo vemos, en hechos nueve, seis, en la ciudad, Dios había obrado, con enananías, amén, este, quien era el que debía, contarle, lo que tenía que hacer, de este Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, Dios dijo, instrumento escogido, me es este, para llevar mi nombre, en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, amén, gloria a Dios, hechos nueve, quince, fíjese que interesante, como está este, nombramiento, de apostolado, para Pablo, porque ya estaban los doce, perdón, perdón, pero Pablo, fue enviado a los gentiles, y cuando él recibió el llamado, fíjese, y esto es importante, porque esto nos va a ayudar a todos, como, como Dios, obra en nosotros, y una de las formas, que Dios obra en nosotros, es de que cuando Dios nos llama, Él no nos llama, a salirnos fuera del orden, Él no nos llama, a que hagamos lo que querramos, sino llamó a Pablo, y lo mandó a la iglesia, porque cuando Dios, le reveló a Ananías, que era miembro de la iglesia, fue a declararle, lo que la iglesia hablaba, y enseñaba, para que Pablo pudiera hacer, el trabajo, y después tuvo que venir, el Espíritu Santo, cuando Él dijo, apartarme a Pablo, y a Bernabé, alabado sea su nombre, así que hermanos, no nos adelantemos, al llamado de Dios, al contrario, atendamos, al llamado de Dios, aleluya, así es mi hermano, hermano Reinaldo, amén pastor, este, cuanto todo esto pasó, este, se hizo necesario, que él, defendiera su apostolado, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más, pequeño de los apóstoles, que no soy digno, de ser llamado, apóstol, porque perseguí, a la iglesia, de Dios, pero por la, por la gracia de Dios, soy lo que soy, en primera de Corintio, 15, 8 al 10, verdad, no soy apóstol, ni he visto a Jesús, el Señor nuestro, si para otro, no soy apóstol, para vosotros, ciertamente lo soy, porque el sello, de mi apostolado, soy vosotros, en el Señor, primera de Corintio, 9, 1 a 2, también en Romanos, 1, capítulo 1, versículo 1, 2, y en el primera de Corintio, 1, amén, verdad, y cierta, ciertamente como Saulo, él no estaba buscando, el cargo, ni lo buscó, siento Pablo, él se contó, a sí mismo, como el más pequeño, de todos los santos, amén, Efesios 3, 8, que humildad, y no va la gloria, era la que tenía, el apóstol Pablo, aleluya, recuerdo, cuando una ocasión, cuando Pablo expresó, dice, no, dice, si se habla de eso, dice, quien habla más, lenguas, las hablo yo, quien sabe más, sé yo, mas sin embargo, nunca atribuía la gloria, hacia él, sino la traba, hacia Dios, en todo momento, gloria, hacia el Señor, porque realmente, él sabía, que ellos, lo que era trabajar, a causa del nombre, nuestro Señor Jesucristo, que más hermano, este, Oscar, amén, él sabía, que ellos habían trabajado, por causa de su nombre, y, y, y has trabajado, arduamente, por amor de mi nombre, dice, y no, y no has desmayado, la declaración, probablemente, incluye, los trabajos, en paciencia, y sufrimiento, a través de los años, no meramente, en otra instancia, aunque el pastor, y los santos, en Éfeso, no podían tolerar, a hombres conocidos, verdad, como malos, ellos, aún podían trabajar, a la causa justas, sin desmayar, tal vez, para salvar, aquellos que habían sido, influenciados, engañados, por esos hombres, perversos, y falsos apóstoles, santo, Dios, que tremendo, tremendo, está esto, hermano, Reinaldo, y, y creo que no, no había más hermano, más que viniese ahora, después de los grandes elogios, realmente, la reprensión, la acusación, a la iglesia de Éfeso, de lo que estaba pasando, hermano, así es, pastor, este, pero tengo un poco, contra ti, que has dejado, tu primer amor, verdad, esto lo podemos ver, en Apocalipsis 2, 4, las palabras, un poco, en este versículo, están, en itálicas, indicando, que fueron, insertadas, por el traductor, los expositores, del texto original, dicen, que esto, suaviza, injustamente, la censura, fue algo grave, y no, un significante, poco, ellos, habían permitido, que el amor, y, celo, santo, por Cristo, decreciera, en una medida, alarmante, la palabra, dejado, no, perdido, significa, abandonado, dejar, o desamparar, renunciar, completamente, la acusación, es un, comentario, triste, sobre esta iglesia, a quien Pablo, había escrito, 32, 32, años, antes, por esta causa, también, yo, habiendo, ido, de vuestra fe, en el Señor Jesús, y de vuestro amor, para con todos los santos, no cesó, de dar, gracias, por vosotros, haciendo memoria, de vosotros, en mis oraciones, en Efesios, 1, 15, al 16, Gloria, sea el Señor, y esto es ahora, la segunda generación, de cristianos, en este sentido, como, congregación, pueda, haber hecho, lo que algunas veces, puede inclusive, ser una repetición ardiente, un tiempo de procedimiento, aprendizaje, un esfuerzo, por hacer, este, servicio, vibrante, verdad, y los sermones, es decir, los discursos, las enseñanzas, que no tienen revelancia, en alguna de las necesidades actual, pueden ser también atribuidos, a esta congregación, cuyas verdaderas necesidades, no estaban siendo tratadas, la verdadera bendición, que Dios tiene reservada, puede estar en la predicación, de la palabra del Señor, algunas veces, su voz queda, en un buen cambio, para vencer, el abrutamiento, de la rutina, del poderoso viento, y terremotos, y fuegos, como dice, Primera de Reyes, capítulo 19, versos 11 y 12, el agua del espíritu, es vital, pero una congregación, hambrienta, debe recibir pan, y carne, es decir, tiene que recibir, la palabra del Señor, por eso que, es importante, que así como algunos lugares, algunas congregaciones, quieren alabar a Dios, por una hora, dos horas, y le da muy poquito tiempo, a la palabra del Señor, pero el apóstol Pablo, digo, por la locura, de la predicación, es necesario, que la palabra de Dios, sea la que entra al alma, la que nos alimente, nos avive, que no sea algo rutinario, sino algo refrescante, cada vez que escuchemos la palabra, hermano Oscar, así es pastor, este, es muy importante, verdad, la palabra de Dios, no tan solo estar, verdad, como dice usted, dos horas ahí, este, adorando a Dios, porque la adoración es buena también, verdad, pero, necesita a veces el pueblo, la comida sólida, amén, 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 la maldición, verdad, de la prosperidad, que tan fácilmente, puede cambiar nuestra confianza, pastor, y agradecimiento, la dirección equivocada, fíjese hermano, antes que continúe, es verdad, porque hoy en día, se oye mucho, muchas predicaciones, y enseñanzas de la prosperidad, amén, que realmente, las cosas necesarias, de la salvación del alma, perdón hermano, así es, así es pastor, así es, este, porque la raíz de todos los males, verdad, es el amor al dinero, así este, miramos, ah, como en Timoteo, primera Timoteo 6, 10, y reemplaza nuestro amor, por el que provee, para nosotros, o sea, Cristo Jesús, verdad, esto normalmente, digiere, dirige, a un amor por el mundo, y sus cosas, como lo vemos, en primera de Juan 2, 15, una satisfacción, con lo temporal, en lugar, de lo eterno, en segunda de Corintios, 4, 18, fíjese que, cada escritura, que estamos dando, la podemos mirar, verdad, cada uno de nosotros, podemos ir apuntándola, una búsqueda de comida, y bebida, y vestidura, o plantar, para el mañana, como Jesús dijo, cuando Jesús dijo, hermanos, así es, cuando Él dijo, verdad, más buscad, primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas, os serán añadidas, gloria a Dios, Mateo 6, 33, verdad, hay tantas cosas, inclusiva, en nuestros seres amados, que pueden tomarse, en ídolos, en el sentido, de ser amados, y servidos, antes que a Dios, y si hermano, yo he conocido, personas que, casi, casi atesoran, a sus hijos, más que al Señor, y es tan tremendo, porque si el hijo, no quiere ir a la iglesia, ya no va a la iglesia, no es que a mi hijo, no le gusta ir, pero tremendo, está esto, pero tenemos que seguir, este, acercándonos hermanos, al Señor, que más hermano, Reynaldo, amén pastor, este, una, una objeción, con la educación, que el enemigo, ve como una ventana, para alejar, nuestra dependencia, de la dirección, y unción, del Espíritu Santo, esto no necesita, ser así, por supuesto, pero sin dudas, ha alejado, a muchas almas, de su primer amor, una buena educación, básica, no debe ser, menospreciada, pero al mismo tiempo, es necesario, exponer los peligros, los cursos bíblicos, que son más, invección de hombres, en el libro de Ecclesiastes, 7, 29, en Salmos, 106, 29, a 39, que bíblicos, pueden, cuanto nuestro tiempo, de comunión, verdad, con él, se acorta, y es menos frecuente, aleluya, amén, amén, se hace evidente, que nuestro amor, se ha enfriado, otras cosas, tiende, a demandar, nuestro tiempo, de oración, otro tipo, de lectura, comienza, a inter, inter, no más, que la Biblia, preferimos, solicitar, alimentar, el cuerpo, con, minutos, y la mente, y el alma, con, placeres, inofensivo, y que tampoco, devenga ganancia, que en ayudar, en la riqueza, de su gracia, la comunión, con los santos, es bíblica, pero la comunión, con Dios, es absolutamente, necesaria, para el mantenimiento, de nuestra vida, y crecimiento espiritual, fíjese hermano, que la educación, secular, es importante, para nuestros hijos, mi hija, la mayor, ella tiene, un cerebrito, bastante avanzado, así que tiene, clases, muy avanzadas, y cada vez, que tiene tarea, realmente, le dejan tarea, ya son 10, 11 de la noche, y está haciendo tarea, pero, aún en eso, yo siempre le digo, que ella tiene que tomar su tiempo, para buscar a Dios, para orar, y leer la Biblia, y cuando, le toca, alguna participación, en la iglesia, y yo le digo, así como das el tiempo, a tu tarea, que son las 10, 11 de la noche, y sigues haciendo tarea, y aunque te sientas cansada, lo sigues haciendo, esa misma devoción, tiene que estar, para el servicio de Dios, y así que, esto es muy importante, que cada uno de nosotros, pueda hacer esto, por lo tanto hermanos, veamos que esta amonestación, esta exhortación, que traía consecuencias, para la iglesia de Éfeso, y antes de continuar, un saludo para Frank José, que nos está mirando, verdad, que Dios me lo bendiga, en esta hora, y antes de continuar, queremos rápidamente, recordar a todos, que la iglesia de Dios, aquí en Bakersfield, California, llámenos al 805-205-4533, 805-205-505, 205-4533, puedes buscarlos, en el internet, en el triple W punto, la iglesia de Dios punto US, una vez más, la iglesia de Dios punto US, así que tenemos, un triple mandato hermanos, de la amonestación, la exhortación, y las consecuencias, y yo sé que ya se nos fue el tiempo, ya tenemos dos minutos, para poder este, ya casi terminar, alguna de estas cosas, que podrían considerar hermano Oscar, de este estado de gracia, amén pastor, pues este, verdad, hay que considerar, verdad, el estado de gracia, en el cual una vez estuvieron, o sea, la felicidad, el amor, y el gozo, que sintieron, cuando recibieron, la remisión de los pecados, el celo que tenían, por la gloria de Dios, y la salvación de la humanidad, su espíritu obediente, y dispuesto, su gozosa, verdad, su este, su gozosa autonegación, su favor, en la oración privada, su despego del mundo, y sus mentes llenas de la, de lo celestial, verdad, este, y esto me recuerda pastor, cuando llega, y llega su primer amor, y todo lo quiere hacer para Dios, amén, 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 siempre en el cristiano, verdad, lamentablemente, algunos lo dejan pastor, pero, es tremendo esto, amén, es tremendo, por eso dice, has dejado tu primer amor, es decir, has dejado las cosas de Dios, en segundo lugar, ya no es primordial, ya no es la prioridad, ya no es tan importante, parece que, otras cosas son más importantes, pero has un llamado, dice, arrepiéntete, hermano, y Reinaldo, amén, pastor, si un, si su recuerdo, era sincero, y se incitaba, un deseo, de experimentar, esas cosas nuevamente, a la respuesta razonable, sería, el arrepentimiento, y si el arrepentimiento, era sincero, surgiría, de un sentido, de convicción, de remordimiento, al darse cuenta, que era, de, el amoroso, Cristo del Calvario, a quien ellos, habían despidado, y a quien, había dado, por sentado, debido a ello, se sentiría, afligido, y avergonzado, al pensar, que habían llegado, al punto, de hacer, simplemente, aquello, que era su deber, en Lucas, 1710, tal vez, inclusive, reclamando, un mérito, que le pertenecía, estrictamente, a Cristo, un autoexamen, imparcial, con su seguridad, dirigía, un justo, arrepentimiento, amén, así es que le dice, arrepiéntete, y haz las primeras obras, en otras palabras, decía un hermano, dice, de nuevo, dice, empezar de nuevo, dice, la cola, dice, vamos a empezar de nuevo, la gloria sea al Señor, así que este arrepentimiento, es solo una palabra, a menos de, en ocasiones, en un cambio de conducta, las primeras obras, de los Efesios, como resultado, de un verdadero arrepentimiento, significaba, aquellas cosas, que habían acompañado, a su primer amor, es decir, la confesión, la restitución, el bautismo en agua, obras que eran, inspiradas y motivadas, por un amor ferviente, porque mira hermano, cuando uno se quiere bautizar, es porque hay amor a Cristo, cuando uno quiere, ayudar a la iglesia, porque es amor a Cristo, cuando uno quiere, orar, ayunar, y venir al templo, la reunión, a los cultos, es por amor a Cristo, o sea, vuélvete a tu primer amor, una vez más, y de otra forma, esto traía consecuencias, hermano Oscar, si mi hermano, las consecuencias, de dejar nuestro primer amor, dice la palabra de Dios, en Apocalipsis 2, 5, pues si no, si no te recuerdas, arrepiéntete, dice, y si no te recuerdas, arrepiéntete, y haz las primeras obras, o sea, tiene que volver al principio, ¿verdad? vendré, dice, sino vendré a ti, y quitaré tu candelero, de su lugar, si no te hubieras arrepentido, Apocalipsis 2, 5, el Señor no amenaza, por amenazar, este fue un procedimiento, un pronunciamiento positivo, de un juicio repentino, y sorprendente, que vendría personal, de Cristo, al comienzo, aprendimos, que el candelero, era la iglesia, es claro, que se refiere, a la eliminación, de esta iglesia local, algunos se han preguntado, si la iglesia hubiera sido destruida, o simplemente, mudada a otro lugar, pero si su amor, era defectuoso, mudarlos, a un 20 o 100 kilómetros, difícilmente hubiera corregido, el problema pastor, parece más probable, que esto significaba, como el sede, de existencia de la iglesia, o te arrepientes, o te limites, fíjese hermano, y esto es importante hermano, porque, lo que está diciendo aquí, si no nos, miren, a veces, por no arreglar las cosas, decimos, mira, yo ya no vengo aquí, me voy a ir a otra iglesia, o me voy a ir a otro lugar, realmente, no arreglas nada, el problema, sigue, tendente en el corazón, y dice, que te dará, el candelero, es decir, va a quitar, de ti, lo más preciado, que es decir, su esencia, su espíritu, con nosotros, y pues bueno, realmente, el tiempo, ahora sí que sí, nos ha ganado fuertemente, no tenemos, tiempo para más, pero queremos, invitar a todos, una vez más, que nos llame al 805-205-4533, una vez más, 805-205-4533, puedes también, buscarnos en el internet, www.laiglesiadedios.us, una vez más, laiglesiadios.us, baja nuestra aplicación, totalmente gratis, también te invitamos, a nuestros servicios, todos los miércoles, a las 7.30, viernes 7.30, y los domingos, a las 2 de la tarde, estamos localizados, en el 409, de la calle Baker Street, una vez más, 409 Baker Street, que ya comenzamos, el primero de agosto, y teniendo nuestros servicios, fielmente, y el 5 de agosto, recuerda, mochilas gratis, con utilidades escolares, hermano Reinaldo, ¿tiene usted niños? Amén. Pues, tráigaselo, para que puedan recibir su mochila, hermano Oscar, ¿tiene usted niños? Un kinder. Aleluya, tráigaselo, al kinder, hermana Fabiola, ¿tiene niños? También, también tiene el kinder, dice, pues, tráigaselo, aleluya, decía mi papá, todos hijos, o todos entenados, así que, tráigaselo al kinder, gloria sea al Señor, bueno, nos vamos a despedir, con unas últimas palabras, hermano Reinaldo, despídanos. Amén, así es, pastor, a que Dios lo bendiga, a los radioescuchos, a los amigos, que nos escucharon, que tomaron su tiempo, de escucharnos, en esta hora, y lo esperamos, para el próximo martes, de 5 a 6 pm. Hermano Oscar. Así es, mi hermano, este, Dios es grande, ay, poderoso, y nos ha traído, verdad, este entendimiento, que todos escudriñemos, la palabra de Dios, brother, y que nos volvamos, verdad, a nuestro primer amor, si es que lo hemos dejado, los que lo han dejado, aleluya, porque yo ya estoy vuelto, a mi primer amor, aleluya, gloria a Dios, amén. Así es, mi hermano, este, querido oyente, radioescucha, acuérdate que, que hay tiempo todavía, todavía no viene Cristo, pero si viene este momento, tenemos que hacer este, tenemos que pensar, verdad, como estamos delante de Dios, porque no nos queremos quedar, nos queremos ir con Él, a gozarnos, amén, aleluya. Amén, gloria sea al Señor. Así mismo también, nos despedimos en esta hora, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios ilumine tu vida, mantente conectado, busca al Señor, lee la Biblia, la Biblia dice, busca primeramente al reino de los cielos, y su justicia, y todo vendrá por añadidura, quiere decir que Dios conoce nuestra necesidad, pero Él responderá, que Dios te bendiga, de una forma especial, bendiciones para todos.